Música Muy buenas noches, bienvenidos una vez más como todos los domingos a las 20 horas a Legítima Defensa Segunda Dosis. Si nos estás mirando por el canal de YouTube de Caras y Caretas TV, si te estás sumando a esa plataforma, a la transmisión que acabamos de iniciar, no te olvides de poner me gusta, de suscribirte al canal si todavía no te has suscrito. Y podés hacer los comentarios que quieras en el chat, en el perfil de comentario, podés hacer donaciones, nos vienen muy bien, sobre todo pensando en el año que viene, donde pretendemos hacer tres programas semanales. Y por supuesto, si todavía no sos socio o socia de la comunidad de Caras y Caretas, hacete socio. Lo podés hacer en la página web de Caras y Caretas, en carasicaretas.com.uy. Ahí tenés una pestañita de socios donde te ofrece diferentes planes, todos los cuales tienen sus beneficios. E incluso te ofrece un plan que vos ponés el propio monto que estás dispuesto a colaborar. Así que, en fin, no digo que no haya ningún motivo al cual uno pueda oponerse a ese hacerse socio de la comunidad, pero cada vez son menos. Saludamos a todos los que nos miran por Facebook, en la fanpage de Facebook de Caras y Caretas, pueden compartir en su perfil, pueden hacer los comentarios que desean, pueden elegir entre las reacciones que Facebook les ofrece. También a los que nos miran por las pantallas de UCL, en el canal 195 de DirecTV, en el canal 2 de Flow, canal 2 de Cablevisión, por suerte cada vez son más. En la noche de hoy vamos a analizar la situación de la salud. En particular vamos a analizar lo que pasa con Casa de Galicia. Como ustedes saben, el Parlamento aprobó una ley para contemplar a los más de mil ex trabajadores de Casa de Galicia, los que tienen que cobrar por conceptos de despidos, salarios no gozados, en fin. Y el presidente vetó una parte de esa ley porque considera que se excede del dinero que el Estado está dispuesto a contribuir. Pero claro, esto ha generado mucha bronca, tanto en los ex trabajadores de Casa de Galicia, como en el propio Parlamento, donde el proyecto de ley que había presentado el Frente Amplio había obtenido el apoyo mayoritario de la Cámara de Senadores, con votos incluso del propio partido del presidente. Todo esto lo vamos a analizar con la diputada Lucía Echeverry, con el doctor Federico Preve, así como otras cosas que afectan a la salud, que incluyen también a la Administración de Salud de los Servicios de Salud del Estado, que están nuevamente metidos en la polémica por un caso trágico de las últimas horas que vamos a conversar y también por la inauguración curiosa, un poco adelantada del Hospital del Cerro, en fin. Tenemos varias cosas para hablar, así que vamos a la introducción y enseguida conversamos con nuestros invitados de la noche de hoy. Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis, gracias a todos y todas los que nos acompañan. Bienvenido, doctor Federico Preve, ¿cómo te va? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muchas gracias por la invitación, un saludo para todos. Por favor, gracias a vos por estar acá, bienvenida, discutada, Lucía Echeverry, ¿cómo andás? Anda bien, bien, muchas gracias por la invitación también, un gusto. Lucía está muy dedicada a las cuestiones de la salud, pero como es multitask, está muy dedicada a muchas cuestiones. Pero este es uno de los temas que ha seguido a lo largo de todo el periodo, por lo cual la hemos consultado ya en varias oportunidades. Incluso, hace pocas semanas, cuando se iba a votar el proyecto de ley en la Cámara de Diputados, dejaron sin quórum. Creo que fue eso un día antes, o sea, el 26 tiene que haber sido, 26 de octubre, porque claro, había toda una duda si se podía votar después del 27 de octubre, porque cuando entras dentro del año antes de las elecciones, hay cosas que ya no se pueden votar. Y entre ellas, aquellas cosas que implican recursos económicos, por lo cual tenía mucho riesgo de que el no poder producirse esa votación ese día afectara las posibilidades de alcanzar una solución legislativa plena. Pero finalmente después hubo una solución legislativa. Tal vez no exactamente igual al anterior, ¿verdad? Lucía, contanos un poquito. Ahí va. En la medida en que no se pudo concretar esa sesión, que había sido acordada el día anterior, que lamentablemente el oficialismo no ingresó a sala, y los diputados del Frente estaban todos, quedaban tres que había que ingresar, como es de rigor votar las licencias, lamentablemente no se dio. El proyecto va a comisión, como corresponde, y en la Comisión de Legislación de Trabajo, el Frente Amplio, con algunos diputados del Partido Nacional, trabajó y después se sumaron diputados de Cabildo, y modificó lo que estaba alcanzado por el plazo constitucional. Modificó la obligación que se establecía, en uno de los artículos que había venido al Senado, obligación que establecía que se debía también incorporar trabajadores que aún están sin empleo, de los que pertenecían a Casa de Galicia. Modificamos eso, no porque se lo eliminó, hay una bolsa creada, pero ya creada en febrero del 22, en febrero del año pasado, la ley que vota el Parlamento por unanimidad, en donde se generan garantías para que los trabajadores siguieran, mantuvieran su fuente de trabajo, quedaba una bolsa a la que todas las mutualistas que recibieron socios, las cinco, debían de consultar si necesitaban. Eso fue incumplido muchas veces, por lo cual acá se establecía y se agregaba la posibilidad de que hace también contratar. Se limita, digamos, de alguna manera, a que hace ya no esté obligado, sino que tiene la facultad. Es decir, hace necesita contratar un auxiliar de enfermería, un fisioterapeuta, un médico puede consultar en esa bolsa, o no, es una facultad. Por lo cual, ninguna inconstitucionalidad en el proyecto. Porque en la medida en que sea una posibilidad de hace, pero no una obligación, sí es legal. Es legal. Si tú obligás, efectivamente era un gasto que hace no tendría previsto, por lo tanto, ahí habría incremento y estás alcanzado por este plazo constitucional, ¿verdad? En la medida en que esto no es una obligación, es una posibilidad. Es decir, se faculta, se puede o no hacerlo, deja de tener ningún tipo de interpretación de inconstitucionalidad. Ninguna. Bien. Entonces, ¿va este nuevo proyecto con ese cambio donde se suprime la parte de la obligatoriedad, se transforma en una facultad, o sea, se vence ese obstáculo legal? Se aprueba con votos, yo estaba diciendo en la introducción, pero vos podés ser más específico de todo, con los votos del Frente Amplio, pero también con votos de la coalición. En particular, recuerdo que también hay votos del Partido Nacional, no solo de Cabildo. En la Cámara de Diputados votó la totalidad de los legisladores del Frente Amplio, Cabildo Abierto, dos legisladores, dos representantes nacionales del Partido Nacional, el PERI y el Partido de la Gente. O sea, se cubrió el espinel, digamos, ¿no? Exactamente. Pero el presidente decide vetar parcialmente, o por lo menos observar algunos artículos, en particular los primeros artículos, ¿no? Los que implican, los que tienen la plata. Los que tienen son los artículos que en realidad no son nuevos. Esto es una ley prácticamente que interpreta una ley existente votada por el Parlamento en el año 2018. Lo que establece esta ley, de alguna manera, es marcarle al Poder Ejecutivo, aunque parezca increíble, que tiene que cumplir con las leyes que ya existen. Eso es lo que establece esta ley. Bueno, por eso, pero vamos a explicarle a la gente un poco el asunto este, porque me parece como medio importante para entenderlo fino. En la ley de 2018 se establece que se puede utilizar fondos hasta 105.000 unidades indexadas para pagarle, que son como 600.000 pesos, 610.000 pesos, ¿sí? A todos los trabajadores cuyas empresas presenten quiebra o tengan la insolvencia, digamos, para cubrir. A través de usar recursos de un fondo de insolvencia patronal. Exacto. Eso es lo que dice en 2018. Fondo que se construye con el aporte de los trabajadores y de los empresarios. 0.025. Exactamente, unos 300.000 dólares al mes ingresan a ese fondo. Lo cierto es que también la ley establece que ese fondo puede llegar a tener un monto de dinero en el cual se estén cubriendo todas eventuales situaciones de otras empresas y el gobierno puede decir, dejo de recaudar y le aflojo un poquito a los trabajadores y a los empresarios por un par de meses. O puede pasar al revés, que por distintas circunstancias se necesite más dinero del que hay y la ley establece que ahí el Poder Ejecutivo va a tener que nutrir a ese fondo. Que después lo recuperará, obviamente. Y eso fue lo que establece esta ley. Es decir, apeguese gobierno a cumplir con la ley del año 2018 con los trabajadores de Casa de Galicia como lo tiene cualquier trabajador. Y esto en plata significaba algo así como 30 millones de dólares. 23 millones de dólares para ser precisas. Que es un poco menos de lo que planteaban los trabajadores de Casa de Galicia pero tres veces lo que planteaba el Poder Ejecutivo que eran solo 8 millones de dólares. Adicionales. Sí. El Poder Ejecutivo marcaba 8 millones de dólares adicionales. ¿Por qué? Acá tenemos dineros de los trabajadores que deben cobrar por licencia no gozada, por aguinaldo, por salario que no recibieron, antes del 23 de diciembre que fue el momento en el que cierra Casa de Galicia, ¿verdad? Sí. Determinado por la justicia. Cierre administrativo. Porque Casa de Galicia seguía teniendo pacientes en CTI, en cuidados moderados, cirugías programadas. Y el gobierno le pide a los trabajadores que sigan trabajando a pesar del cierre que determinaba la justicia. Porque esto no es una fábrica de chicles, ya lo he dicho. Es un sanatorio. Y la gente necesitaba la atención. Y los trabajadores siguieron trabajando. Porque el gobierno le dijo, les vamos a pagar las 105.000 unidades indexadas como máximo, pero garanticen la atención de vida, de calidad, a todos estos pacientes. Y los trabajadores lo hicieron. Y el gobierno debía pagarles. Entonces acá hay dinero, que son deudas que tenía la institución antes del 23 y deudas que el gobierno tiene que cubrir posteriores al 23 de diciembre. Estos 8 millones van a venir a sumarse a este fondo para cubrir. ¿Se entiende? Pero sigue siendo insuficiente porque el dinero para cubrir los despidos son 23 millones. Entonces ya hay 6 y pico, 7 en el fondo, más los 8 que el gobierno estaba dispuesto a poner adicionalmente, es la diferencia lo que el gobierno está negando. Que no es poca. Que no es poca, pero no son 42 o más si van por la vía de juicios que tienen todo el derecho a hacerlo los trabajadores. Que me imagino que se están preparando, tanto en la colectividad médica como entre los funcionarios. Porque eso parte de la base de que son mil personas. O sea, esto puede ir a una andanada de juicios donde además basta que uno gane para que sea encascada. Porque imagínate que la justicia... Hay una situación... A ver, esto es una... Este veto a la ley que fue muy trabajada por los gremios, los gremios de Casa de Galicia y en conjunto con el resto de los gremios de los trabajadores de la salud, Esto es una cachetada directa del presidente de la república y de los subsecretarios a los trabajadores. A los trabajadores que sostuvieron la asistencia después del concurso, a los trabajadores que sostuvieron la asistencia y denunciaban antes todas las irregularidades que había en Casa de Galicia, a los trabajadores que en este mismo gobierno sostuvieron la asistencia en la pandemia y se les bajó el salario durante la pandemia. Esto es una perla más, además en todo el proceso de irregularidades que hubo en Casa de Galicia. Irregularidades por falta de control durante un año y medio con un fideicomiso que no se controló, luego llegó la intervención tardía, muy tardía, cuando ya no se podía hacer nada, el concurso, un remate con muchos claroscuros, más bien oscuros, del sanatorio para empresas amigas y encima que los trabajadores sostuvieron la asistencia. Después del concurso, porque había pacientes internados y porque había un montón de cosas, esto no se podía desandar de un día para el otro. Ahora, cuando se les había prometido, en todo el tema de la redistribución de usuarios y demás, se les había prometido que iban a tener de acuerdo a una ley que ya estaba estipulada, que es esta ley del 2018, de los fondos de insolvencia patronal, de acuerdo a esa ley, se iba a poder pagar un despido, digamos, o una indemnización. Entonces, un acuerdo tácito de decir, bueno, nosotros no vamos masivamente por los juicios, pero, digamos, de alguna forma, de acuerdo a esa ley, corresponden las 105.000 unidades indexadas, 600 y algo mil pesos de despido para ese trabajador. Pero, luego viene esta innovación de querer, no solo no pagar los 40 y algo de millones que serían los correspondientes por ley, tampoco lo prometido, de acuerdo a la ley ya vigente, sino de un tercio de esos, que son 30.000 unidades indexadas, 170.000 pesos. Eso cubriría a 200 trabajadores, de todos los ex trabajadores de Casa de Galicia, cuando, con esta ley que fue votada por diferentes partidos políticos, se llega a más de 2.000 trabajadores, que se pueden indemnizar de forma total con estos fondos que el Parlamento votó. Quiero, para Fede, quiero ir un poquito, no es el tema de hoy, aunque yo sigo considerando que es un tema, ¿no? Que tiene que ver con el cierre de Casa de Galicia, porque esto se produjo y estamos como dando muy por bueno que, bueno, hubo problemas de tiempo, de coso. A mí, desde el día cero de este coso, me queda la duda todavía de si no había una solución que salvara esa mutualista. Yo sé que eso en su momento, bueno, no fue la opción del Estado, tal vez no era la posición mayoritaria, pero era tremenda mutualista, con Ismael, con no sé qué, en una zona muy estratégica, hacia el lado de Sallago, muy tradicional, muy asociada a una colectividad más importante uruguaya. Creo que hubo hasta interés de parte de las comunas galegas en España. O sea, hubo... Y esto se liquidó de una manera donde ya parecía desde el principio que un montón de gente iba a quedar tirada. ¿Sí? Lo digo con toda la instrucción. Yo además, creo que en algún momento se lo comenté a Lucía, tengo la experiencia familiar de cuando fue Romiu, mi mamá de la médica ahí, y quedaron tirados un montón también. O sea, que esto, los cierres de mutualistas, esa teoría de que se llevan los socios y se llevan a los trabajadores y que pasa de todo es una especie de suma cero, nunca ha sido exactamente así. Y no es que me preocupe repasar los acontecimientos hasta ahí, pero hay una sucesión de cosas que me parece que, de alguna manera, hay que abordar. que es, se llega a un acuerdo, en principio, de que se tomen socios a cambio de... Y eso no se cumple, ¿no? Ahí hay... Yo creo que hay una... Muchas perlas ahí. Sí, hay varias cosas ahí, ¿no? Pero una es... Pero pará, no se cumple. No, no se cumple, no se cumple. ¿Estamos de acuerdo en que no se cumple? No se cumple, no se cumple. No se cumple con lo que la ley estableció necesariamente. Y acá tenemos una situación previa. Una es, efectivamente, Casa Galicia tenía una situación desde el punto de vista económico-financiero, muy difícil. Extremadamente difícil. Y la justicia está hoy investigando y tendrá que laudar. Pero eso es una situación. Segundo, efectivamente, había otras posibilidades para resolver el tema, las había. El Frente de Aplio presentó dos. Una de ellas es, el Estado es el principal acreedor, es una institución desde el punto de vista estratégico que cubre una zona enormemente poblada del departamento de Montevideo, y del área metropolitana, que además tenía cuatro institutos de medicina altamente especializados, que venían pacientes del interior del país. Entonces, estamos hablando que había ahí una posibilidad. siendo el Estado el principal acreedor, con la importancia estratégica que tenía, ¿por qué no hace la cría? El propio Estado, por sí mismo hace, o incluso asociado con los privados. Presentamos un proyecto, se lo llevamos al Ministerio de Salud Pública. Ni bola. Se dijo que no. No se lo consideró. No se lo consideró. Porque después se subasta ese edificio. Después de una licitación que fue declarada desierta. La base eran 40 millones de dólares. No se presenta nadie y se va a un remate. Por un tercio. ¿Para qué fue hace al remate? Bueno, hubo una interpelación, ¿no? Hubo una interpelación. No, eso no estaban en el remate. Vinieron después. Pero en el remate. ¿Por qué va a hacer y el Ministerio de Economía? Si tú ves que el remate ni siquiera pujó para levantar el precio. Porque además ahí también están los recursos públicos. Porque acá el Estado, el gobierno no le quiere pagar a los trabajadores porque dice que es mucho dinero. Pero cuando llegó el momento de cuidar los recursos, la infraestructura, la importancia estratégica desde el punto de vista sanitario, un actor muy importante del Sistema Nacional Internacional de Salud, eso no sucedió. No se tuvo el mismo celo que se tiene hoy. Eso es una realidad. ¿Y esa venta, ese remate a la Lucía, ese remate en la bancada del Frente Amplio, ¿lo mira con sospecha? Porque sabemos quién gano, sabemos todo, ¿no? Sí, pero ese remate, la licitación... Sabemos quién se quedó con eso. Pero todo el proceso que determina Casas de Galicia a la luz de otros acontecimientos fueron motivo de interpelación. Y las preguntas que ahí se hicieron hasta ahora no tienen respuesta. Acá hubo un proceso bastante largo, ¿no? Casas de Galicia estaba en una situación muy complicada desde hace muchísimos años, complicada desde el punto de vista económico-financiero y en los últimos años incluso con un complicado punto de vista asistencial. ¿Qué sucedió? Cuando se le otorga otro fideicomiso, se pone una comisión de seguimiento. Esa comisión de seguimiento en la que activamente participaban los trabajadores y el Ministerio de Salud Pública fue citada sistemáticamente, fue solicitada su citación sistemáticamente por los trabajadores y el Ministerio de Salud Pública no la citó solo una vez a inicio del 2020. Después no la citó hasta que interviene luego de un año y pico. Por lo tanto, dejó a la deriva una mutualista de más de 50.000 usuarios, 50.000 usuarios, sin el efectivo contralor de un fideicomiso que se había otorgado y con una asfixia financiera. O sea, la dejó inerme hasta que le dio la estocada. Acá vino. La intervino. Dejame terminar con el proceso. Sí. Y después de la intervención se desayuna todo lo que había pasado durante el periodo de que no se habían cumplido esos proyectos que iban a llegar a mejorar la gestión. Luego de eso está el concurso de acreedores y luego está el remate. En el remate básicamente se remata con cuatro IMAES se declara desierto luego se bajan las bases de remate sin los IMAES lo compra el Círculo Católico con un préstamo express de 24 horas en el Banco República por 15 millones de dólares hace no... No puja. No puja en ese remate y después el Círculo Católico se queda con la mitad de los usuarios incumpliendo con la propia ley de distribución de los usuarios porque excede el límite excede los porcentajes estipulados en la propia ley y no contrata recursos humanos durante un periodo de adaptación haciendo caja con las cápitas de los usuarios de varios millones por lo tanto amortizando el propio préstamo que había o sea casi que se financió solo y además hace invierte mensualmente por pedidos de información pública que hemos hecho con los legisladores más de un millón de dólares por mes en el propio sanatorio de Galicia por lo tanto más allá de que eso es contra una contraprestación hace está invirtiendo un millón entre un millón y un millón y medio de dólares por mes en ese sanatorio del Círculo Católico por lo tanto digamos se financió solo y se lo quedó una empresa que con claro conflicto de interés con autoridades directas de hace entonces hay varios puntos primero que se la deja a casa de Galicia digamos en una gestión que ya se veía venir que no estaba siendo buena para reflotarla luego se le da una asfixia final económico financiera y luego se dan beneficios a empresas amigas que se quedan con un sanatorio de primer nivel con cuatro institutos de medicina altamente especializados que luego no estaban en el remate pero se los queda el Círculo Católico vos me estás diciendo Fede que es todo muy sospechoso no es transparente sin dudas que no es transparente sin dudas que hay un único ganador que es el Círculo Católico y que hay conflicto de interés no tengo de punto de vista digamos no tenés que probar nada estás en televisión uno de acá imagina para que no lo diga para que no lo diga Lucía Echever que tiene fueros igual pero se le niegan a los trabajadores las indemnizaciones yo lo que te digo es que acá cuando aparece un préstamo en 24 horas porque es un es un problema que hay países no Uruguay donde vos en lugar de presumir la inocencia cuando hay funcionarios públicos de este tipo presumís se invierte la carga de la prueba y vos tenés que demostrar la inocencia porque todo pasa a ser muy sospechoso a mí me preocupa eso porque como he visto en este periodo negociados en muchas cosas que me llaman la atención quiero también saber en esto y esto además involucra nada menos que una parte un sanatorio o sea una institución que cubre con cobertura para un montón de gente y además de miles de trabajadores ya no es sólo negocios raros es para porque mucha gente tenía una adhesión a esa mutualista quizá de décadas ¿no? de esos de sus padres de sus abuelos en fin y además había muchísimos trabajadores ahí entonces todo importa importa todo el combo todo el combo importa pero bueno vamos a esto a la situación actual el gobierno veta parcialmente y dice que hay problemas de constitucionalidad de oportunidad en fin da una serie de argumentos el tema este de constitucionalidad quiero preguntarte Lucía porque yo abogado no soy nada por el estilo pero hay un argumento que dice el gobierno que dice no porque está favoreciendo un grupo de trabajadores los ex trabajadores de Casa Galicia cuando ese fondo que hay por insolvencia patronal en realidad es para todos si y está perfecto y eso como que rompe la igualdad lo usan cuando hay una insolvencia de empresa claro al contrario pero ese es el argumento está bien pero hay yo lo leíste por supuesto lo leí yo y lo leímos con un equipo de compañeros de trabajo que tienen todos los conocimientos son abogados escribanos es decir un equipo que también te da el sostén desde el punto de vista del soporte desde el punto de vista del conocimiento específico no hay ninguna inconstitucionalidad es una falsedad al contrario los pone en pie de igualdad con todos los trabajadores en todo caso acá el problema es que el BPS en forma arbitraria quiere cambiar la interpretación de la norma y el gobierno está intentando violentar el principio justamente de igualdad de los trabajadores a mí me impresionó eso el argumento que usó sin ser abogado pero me impresionó porque en todos los fondos que a vos te descuentan a todos los trabajadores les descuentan una parte del salario para la seguridad social una de esas partes tiene que ver con la posibilidad de que bueno uno vaya a seguro de paro pero de repente uno no va a seguro de paro pero hay otros trabajadores que sí si la lógica es de que yo nunca puedo financiar a nadie porque en realidad no violó la igualdad entonces ¿qué estamos diciendo? ¿para qué sirven los fondos? me pareció raro ese argumento justamente la ley de insolvencia de insolvencia patrimonial está creada para estas situaciones lo que está innovando ahora el Poder Ejecutivo innova quitándole un tercio de esos derechos básicamente a los trabajadores de la discusión realmente parece haber directamente una intencionalidad de no cumplir con esa norma y de no indemnizar como corresponde según la ley vigente a los ex trabajadores de Casa Galicia el argumento no pero me imagino que se hace bajo la hipótesis de que en todo caso judicialmente se perderá pero paga otro pagará el gobierno que viene por supuesto porque si no hay una cosa que también es importante tener presente los trabajadores de Casa Galicia en diciembre del año pasado presentaron lo que se llaman es un documento que se llama acuerdo transaccional ese documento que es elaborado con los abogados que representan a todos los trabajadores más de 1900 y pico son los que ingresaron este documento el contenido de ese documento hecho por sus abogados tuvo que ser primero avalado por la justicia la que lleva el concurso digamos de Casa Galicia por el propio Ministerio de Trabajo donde ahí se deja constancia de los montos a que tiene derecho ese trabajador por concepto de salario licencia no gozada salario vacacional y eso lo presenta al Banco de Previsión Social para que le empiece a pagar y el Banco de Previsión Social hace un año prácticamente que está incumpliendo ¿se entiende? es decir eso es increíble pero más increíble aún es que estos trabajadores estos mismos trabajadores muchos aún sin empleo han tenido que pagar por ejemplo a la DGI ¿sabes por qué? no porque por defecto el sistema en el BPS comunica a principio de año a la DGI para la liquidación ¿verdad? del IRPF los aguinaldos los salarios vacacionales que nunca cobraron porque no hubo quien les pagó y les empezaron a llegar cedulones de deuda y los trabajadores médicos y no médicos sin cobrar un peso han tenido encima que hacerse cargo de un problema administrativo que el gobierno no pudo resolver y están con convenios en la DGI ¿no es decir que no es inaudito? y es bravo vamos a ir a un corte y ya volvemos analizando este tema con Federico Preve y la diputada Lucía Echeverry en Uruguay desde siempre está Caribe Conca salís a comer está Caribe Conca te vas para afuera está Caribe Conca te das un gustito está Caribe Conca vas a ver una peli está Caribe Conca vas a Macromercado ah pero acá sí es negocio chocolate por la noticia vas a Macromercado en Uruguay desde siempre decimos que todo está Caribe Conca menos en Macromercado que siempre es negocio siempre es negocio en lo que va del periodo el recorte en la ANEP supera los 150 millones de dólares pueden y deben rendir más que no te recorten el futuro FENAPES SII ¡Gracias! 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 La cuenta es sencilla, lo pagaremos todos y todas en las tarifas residenciales, pequeños productores y comerciantes. La tarifa eléctrica sigue siendo injusta, bajarla es posible. Aute Pits Zeneter. Obra. Obra. Cosa perdurable que resulta de la aplicación del trabajo o del conocimiento humano a un material o a un conjunto de ideas. Hay sueños que están en el aire y nuestro trabajo es bajarlos a tierra, transformarlos en realidad. Por eso cada vez que ves este símbolo, estás viendo obra. Obra es todo lo que hacemos y seguiremos haciendo para mejorar el lugar donde vivimos. Obra es avance, infraestructura y futuro. Obra es esfuerzo, trabajo y resultado, que a su vez es obra del compromiso que tenemos con Canelones. Porque para vos es importante cómo una obra te cambia la vida todos los días. Obra Canelones. Obras para nuestra gente. Volvemos con Legítima Defensa Segunda Dosis. Gracias a todos y todas los que nos acompañan. Pongan like, hagan comentarios, hagan donaciones. Estén ahí, acompañen como siempre. Lucía, el Frente pidió que el 28 de este mes sesionara a la Asamblea General para analizar estos vetos. Creo que está fijada en realidad la sesión para el 6, miércoles 6 de diciembre. Sí, no se puso a llegar a acuerdo. No se puso a llegar a acuerdo, pero hay una sesión fijada para el 6 de diciembre. 6 de diciembre a las 12. Bien, para comprender, la Asamblea General tiene la potestad de analizar los vetos u observaciones del Poder Ejecutivo, de la Presidencia, y si reúne la voluntad de tres quintos de los presentes en la sesión... De cada Cámara. De cada Cámara presentes en la sesión. Exacto, sí. En ese caso, se pueden levantar las observaciones. En ese caso se puede levantar el veto. Supongamos entonces, bueno, 130 sería, bueno, pero podría haber menos presentes. Podría haber menos porque hay quórum con bastante menos, ¿no? Sí, exacto. O sea que hay gente que puede votar con los pies, no estoy, no me pronuncio, pero tampoco obstaculizo, digamos, ¿no? Pero tres quintos, esto más es un montón, ¿no? Sí. No le da a la oposición sola con sus legisladores. ¿Hay chance de levantar el veto? ¿Cómo están las negociaciones, las conversaciones? Lo cierto es que levantarlo o no lo vamos a saber el 6 de diciembre a las 12. Hasta ese momento es difícil. Lo que se viene conversando es que todos quienes votaron la ley mantienen su posición porque los fundamentos del veto no son de recibo. Ninguno. Pero cuando vos, si reunimos a las dos cámaras cuando se votaron las leyes en ambas cámaras, el número de votos a favor fueron 20, no, 19 en senadores, ¿verdad? Sí. 19 en 20, eso. Y fueron... 19 en 30. ¿En 20 presentes o 19 en 30? 19 en 30 de los presentes, por lo tanto, llegó. Y en la Cámara de Diputados fueron 55 votos en 85 presentes. 85 más 30, estamos hablando de 125. ¿Y cuántos, 50 y cuántos? 55 votos. 74. 74. Faltan. Estamos haciendo las cuentas así en tiempo real. Algebra pura, sí. Entonces tenés 27, o sea, ¿cuántos serían los tres quintos? Estamos, estamos, lo que pasa es que si fueran los 99 tendríamos, necesitaríamos 60 votos en la Cámara de Diputados. Lo cierto es que acá hay que ver... A mí me da 81 votos lo que se precisaría si tuviéramos la misma... Está bien, pero es de presentes. Si sumamos los que estuvieron presentes ya. Sí. Y bueno. Y hay que seguir conversando. Estamos conversando nosotros. Nosotros, lo cierto es que acá, primero, no hay asidero en los fundamentos de inconstitucionalidad. Ninguno, ninguno. Claramente... Las barras van a estar así ese día, ¿no? Exacto. Entonces acá el tema es político, político y de plata. Y acá hubieron sectores del Partido Nacional, Cabilo Abierto, que acompañaron. La expectativa es que efectivamente respeten y honren los derechos de los trabajadores. Que también, por supuesto, están dialogando como corresponde y movilizándose. Porque esto sería un antecedente también. Además de que dejarían una posición de abandono, de incumplimiento, de pérdida de confianza y de credibilidad de los 2.000 trabajadores de Casa Galicia. Pero también del conjunto de los trabajadores. Fíjate que se puede volver a interponer una ley que interprete la ley de insolvencia financiera para cualquier otra empresa que sea insolvente y cierre. Y en realidad lo que se está incumpliendo es con la ley del 2018. Y además con el agravante de acá de que hay una ley votada por las dos cámaras del Parlamento, con el veto. Y con el veto con fundamentos que realmente, ¿no? Algunos son mentiras y otros son falsas interpretaciones. Entonces, es un enorme problema político también para el conjunto de todos los trabajadores del Uruguay. Porque si hay un fondo de insolvencia que de alguna forma se crea justamente como resguardo para cuando una empresa queda en concurso y hay un margen para las indemnizaciones, pero luego viene cada Poder Ejecutivo a proponer que se pague lo que discrecionalmente se propone, incumpliendo de eso, digamos, hay una cuestión que es propiamente también desde el punto de vista jurídico, ¿no? Desde el punto de vista del cumplimiento de la normativa, digamos, del propio Estado de Derecho. Es la certeza, es la credibilidad en que vos tenés normas que regulan el mundo del trabajo, donde además están las asimetrías entre las empresas y el trabajador, y las cambiás, según el gobierno de turno, es complicado. Yo sé que para los trabajadores lo que quieren es cobrar lo que les corresponde y además lo antes posible, porque es... pero además el Estado se expone a una andanada de juicios que los va a perder en masa, que va a terminar siendo más dinero todavía, aunque en varios años, ¿no? En otra administración que pague el que venga. En muchos años más, sí. Va a ser prácticamente el doble, ¿no? Seguro. Y eso si la justicia además cuando falla no te agrega algo más por no haberlo hecho a tiempo, ¿no? Sí, claro. Todo lo que se fue ocurriendo. Y todo lo que fue. Todos los daños, indemnizaciones. Los daños, los perjuicios. Exacto, sí. Porque hay gente que no se pudo todavía... ¿Qué pasa o qué prevemos que pase? Porque esta parte no está afectada por el veto, ¿no? La parte de la bolsa esta... ¿Qué pasa? Que esos trabajadores, porque hay muchos todavía en edad laboral, que no están para jubilarse. ¿Qué va a suceder con esos trabajadores? Bueno, ahí hay dos situaciones. Hay algunas de las cinco mutualistas, digamos, ¿no? De estos prestadores privados que recibieron socios de Casa Galicia que todavía están incumpliendo con aquella proporción de 21 trabajadores no médicos cada mil socios que recibían. Entonces, de los cinco hay dos que todavía a diciembre del año pasado no habían cumplido. También el resto, los cinco, debieran de consultar la bolsa de trabajo. Esta bolsa de trabajo que se constituyó sigue vigente. La ley no le puso un plazo en febrero del año pasado. Y tienen que consultarla de manera prioritaria a cualquier otro tipo de... Exactamente. Y acá esta ley que se votó y que son artículos que no están observados, ¿verdad?, por el Poder Ejecutivo, por lo tanto, están vigentes. Y ahí, en ese caso, le establece la obligación al Ministerio de Salud Pública que en conjunto con el Sindicato Médico, en conjunto con la Asociación de Médicos y Practicantes de Casa Galicia, con la Asociación de Funcionarios de Casa Galicia, con la Federación Uruguaya de la Salud, tiene que revisar y ver cuál es la situación. Y a partir de ahí, cada vez que necesite, va a tener que consultar a esa bolsa. Si no lo hace e incumple, hay sanciones previstas. No porque no existieran antes, sino que acá se refuerzan esas sanciones para que efectivamente el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud Pública no incumpla y tenga elementos con los que también exigir el cumplimiento a las mutualistas. Bueno, vamos a esperar a ver qué sucede este diciembre, cómo se desarrollan los acontecimientos. Y vamos a ver, creo que sí, atentamente qué hacen los legisladores. Yo he leído pronunciamientos de legisladores, como el senador Botana, que es el partido de gobierno, que dice que va a votar, levantar el veto. El senador Domenech, Manini, por ahí también lo han dicho. Bueno, pero hay que hablarlo de que ha habido abierto, pero incluso del Partido Nacional. Así que hay que ver. Ahora en un ratito vamos a hablar además con el presidente del sindicato médico y queremos saber la posición oficial del sindicato en relación con varias cosas. Y sobre estas varias cosas, algunas las quiero consultar a ustedes. Por ejemplo, el lunes siguiente a la conferencia de prensa que cayeron todos los ministros vinculados con el caso Marcet, ¿recuerdan todo esto? Bueno, el presidente terminó la conferencia de prensa diciendo nos vemos el lunes en el cerro para inaugurar el hospital. Fue rarísimo. Fue rarísimo. No porque no estuvieran trabajando obras, haciendo obras en ese hospital y se supiera que se iba a inaugurar, sino que dio la sensación de que, bueno, vamos a meter esto ya para desviar un poco la atención. Lo cierto es que el lunes se inauguró el hospital. Pero ahí se suscitó una nueva polémica. Porque, bueno, empezaron a surgir bastantes informaciones de que el hospital se estaba inaugurando, o sea, había inaugurado antes de cortar con la habilitación de la UTE, con la habilitación de varios tipos, o sea, como por adelantado. Y a mí me gustaría saber cuál es la situación en este hospital del cerro, qué es lo que se sabe. Y, bueno, tener una opinión, tener una idea de lo que está pasando. Te pregunto primero, Federico, porque vos además estuviste muy activo en los medios con respecto a esto, en la polémica sobre esto. A ver, este... No solo vos, la senadora Bianchi también nos mostró el primer cirujano del hospital del cerro. El... El... La casa ya de la chicana. No, inauguraron una obra, inauguraron una obra, un edificio que es muy bonito, pero que todavía no estaba terminado, porque hay fotos, incluso salieron en el medio de prensa, que lo estaban terminando por adentro a posteriori, por lo tanto, obviamente que hubo un adelanto en la inauguración de ese hospital. Un hospital de segundo nivel, donde las necesidades de la población son de primer nivel, y eso vamos a ahondar un poquito ahora, porque no está diseñado, adaptado para los problemas de salud de la gente en el cerro. Y eso es un enorme... Es triste, porque se está invirtiendo un montón de dinero, donde no, digamos, se está martillando el dedo y no en el clavo, ¿no? Pará, 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 vamos a explicarle a la gente, porque vos hablás de primer nivel, segundo nivel, ahora iba eso, pero más allá de eso, un hospital que estaba estipulado que iba a salir 3 millones de dólares y el contrato con Teima y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas demuestra que salió 16 millones de dólares. Y lo que hablamos en el bloque anterior del remate de Casa de Galicia, que tiene 3 pisos más, 5 blocs más, CTI pediátricos, CTI adultos, 10 veces más de camas de cuidados moderados, 4 institutos de medicina de tratamiento especializado, a 5 minutos del cerro en ambulancia. Si realmente había una necesidad de hace de un polo estratégico en el noroeste, realmente hubiera pujado un año antes, cuando todavía la obra no estaba adjudicada. Digo porque podría haberlo hecho, podría haberlo hecho. Entonces, digamos, esto fue, sin dudas, un capricho del presidente de hace y del propio presidente de la República. ¿Y por qué un capricho? Porque justamente no está abocado a las necesidades de la población. Las necesidades de la población son médicos de familia, médicos pediatras, potenciar la asistencia en esa emergencia, que es una emergencia que tiene un alto volumen de consultas diarias, fonaudiólogos, neuropediatras, oftalmólogos, ginecólogos, tiene, digamos, déficit de licenciados en la enfermería, déficit de licenciados en psicomotricidad, en psicopedagogía. Hay un diagnóstico que lo tienen hecho los trabajadores no médicos, los trabajadores médicos, los usuarios del cerro, porque los usuarios del cerro, además, son una comunidad muy movilizada hace muchos años. Hay déficits estructurales en la asistencia del cerro, que están muy bien diagnosticados y que se han hecho inversiones pequeñas y nunca fue hacerse una inversión en los recursos humanos genuinos que faltan para atender a los gurises del cerro y a la gente del cerro. Y esto de ahora no lo soluciona. Esto no lo soluciona, pero bueno, pasaron el hospitalito del cerro a un hospital como más... A un hospital un poco más grande, sí. Voluminoso. Y bueno, capaz que está mal. Tiene todos los aspectos, yo me imagino, de politiquería. Lo honesto lo digo yo, ¿no? Pero bueno, ya está. Ahora hay que ver a que eso funcione, ¿no? Porque de todas maneras, al habitante, al vecino del cerro, le viene mejor que haya al que a la que no haya, ¿no? Hay que ver que eso funcione y que se oriente hacia donde tiene que orientarse, ¿no? Deberían contratar más médicos pediatras, más médicos de familia, todos los déficits de licenciados que están, ginecólogos, parteras, presupuestar o fidelizar a todos los trabajadores que están en la puerta de emergencia. Y no, por ejemplo, como están haciendo ahora, por información que manejamos, pagándole 30.000 pesos a anestesistas y cirujanos en un lugar donde no hay tomógrafo ni hay CTI. Y están haciendo básicamente cirugía o de muy, digamos, baja resolutividad técnica o medicina o cirugía de guerra. Porque a los niños se lo tienen que trasladar a pedir reserva que lo opere un cirujano pediátrico. Y cualquier subespecialista quirúrgico o cualquier imagen que precise el paciente, tiene que trasladarse al Maciel o al Paster, al Maciel porque queda 10 minutos en ambulancia. Entonces no soluciona, se le está pagando a trabajadores más del doble de lo que se le paga al resto de los trabajadores médicos allí. Entonces está generando un montón de distorsiones porque los recursos también son finitos, ¿no? Se le está sacando recursos al Maciel, al Paster y a otros hospitales de ACE para ir a trabajar al cerro, para cirugía de bajo volumen. Además se está tercerizando la contratación de recursos. Y a la vez tenemos este otro tema, ¿no? Que yo lo quiero conectar, no sé si es una conexión legítima o estoy... Legítima. No, la conexión es legítima si tiene un sustento real, si no está forzada, a eso me refiero. Pero yo veo lo que sucedió en Paisandú, me refiero a cosas que me parecen impresionantes, ¿no? Una niña que fallece, o sea, creo que llaman durante 10 horas a las ambulancias, no sé, 10 veces a las ambulancias y no hay forma de atender al niño interior del país. Fue con un chofe. Yo quiero decir una cosa respecto a lo del cerro y es que, estoy seguro que es la misma posición del otro prevé, es que la comunidad del cerro merece el hospital y era un reclamo. Lo que pasa es que esto es un anuncio y un edificio que no es la solución. Y en este caso, y viene pasando en ACES, el anuncio de la solución que no es la solución, es el anuncio. En el caso, tristísimo, realmente, de verdad, uno se imagina la situación de esa mano, es terrible. Lo cierto es que yo miraba las explicaciones del presidente de ACES, el doctor Cipriani, justificando, y eso está mal. Porque el punto no es que él sea el responsable, lo que pasa es que una ambulancia con chofer no es la solución. Te podrás hacer una solución en algunas cosas, pero es como tener un vehículo con chofer, bueno, sería que ni siquiera tuviera chofer, pero no es la solución, tiene que haber un médico, tiene que haber un enfermero, tiene que estar equipado, y eso no es la solución. Entonces hay que buscar las opciones. Pero justificar que se hizo lo mejor, como fue la explicación, por más que hay una investigación en curso, no me parece de recibo, no me parece que esté bien. Y eso está pasando en muchísimos lugares. Yo tuve la oportunidad, por lo menos dos o tres veces, de ir a Flores, y en Andresito hay ambulancia, pero no hay chofer, no hay médico para la ambulancia. Hace un tiempo en este mismo gobierno, en el norte, cuando se discutió porque había ido en un helicóptero, el presidente Artigas, y fue en Rivera, otra menor de edad, otro niño, otra niña, que no llega a Montevideo. Pero además tenemos, y bases del SAME 105 hoy han crecido muchísimo, te lo puedo decir en Canelones, sin embargo, yo ya tuve dos reuniones con vecinos de Míguez, porque en Míguez, está la base del SAME 105, pero tiene chofer y tiene enfermero, pero no está el médico, está el médico, está el enfermero, pero no está el chofer. Entonces no está operativo, no es una solución. La gente cree que esa es la solución, la necesita, está bien buenísimo que la tenga. Lo que pasa es que no deja de ser un anuncio, no es la solución. Entonces hay un problema en las decisiones, hay improvisación, y hay un recorte de recursos que ya no se puede tapar más. Hace muy poquitos días lo hemos tenido muy activo a raíz de esta inauguración, donde fue cuestionado por algunas cosas, y ha salido a decir permanentemente, bueno, ya tenemos resuelto el tema de los medicamentos, tenemos un sistema. Bueno, la verdad, no. Los medicamentos siguen faltando. Cosas elementales. Yo estuve el viernes en una policlínica en Barro Blanco, y no consiguen la oratadina. No consiguen, no hay. El sistema informático que va a permitir una trazabilidad, mejorar la gestión, que supuestamente ese es el problema, hace dos años que está en diseño. ¿Cuánto ha sido el recorte, Lucía, en este periodo? Hoy, Jardín del Hipódromo, falta metformina, metocloplamida, novirrapid, si voy a la costa, falta metformina, diazepam, losartan, serflu, que te apina, esto es hoy. Faltan medicamentos básicos en toda la rap metropolitana al día de hoy. Pero hace dos años o tres que venimos charlando de esto. Te tuve a vos con este tema, la tuve a Lucía con este tema, ya hace dos años. Pues la pospandemia, hablemos de la pospandemia, porque la pandemia altera muchas cosas y yo qué sé. El recorte acumulado, el recorte acumulado en hace, en estos tres años, de acuerdo a los análisis de remisión de cuentas, Los documentos del gobierno, datos oficiales. Los documentos que manda hace el gobierno son, es de 86 millones de dólares. El acumulado en los tres años, 86 millones de dólares. Ese es el acumulado. En los primeros dos años, el recorte de medicamentos fue del 37%. En este último año, el gasto anual es similar, en términos de per cápita, digamos, por usuario, al del 2019. Pero hubo un recorte, en los dos años anteriores, de un 37%. Eso es solamente medicamentos. 86 millones de dólares, el recorte acumulado de los tres años. Pero además hay una falta de planificación total. Van, plantan una ambulancia, como si la ambulancia funcionara sola. Pasó hace poco en el interior de Salto, no me acuerdo, que después le echó la culpa que no tenía los choferes que les iba a pagar la intendencia. Pero no era así, en la corona del 18 de julio. Fue, dejó la ambulancia, se procesó un traslado a los dos días, no estaba. Lo mismo pasó en Ciudad del Plata el año pasado, que recibimos denuncias de los vecinos. Un niño, procesaba un traslado, había inaugurado la ambulancia, hacía 15 días, no había chofer. Hay improvisación. No, digamos, se inauguran o estructuras, o se inauguran ambulancias, o como va a suceder con algunos cuidados intensivos, a la brevedad, pero no está la estructura de funcionamiento 24-7 para que eso, digamos, funcione. No hay planificación del sistema de salud, dónde tiene que haber centro de referencia, dónde tiene que haber la atención directa con los médicos en el primer nivel, con los médicos de atención en policlínica. No hay una planificación de ACE, sino que hay el recorte y encima hay gasto discriminado. Y además, además te digo, los CTI se van a inaugurar donde hay intendentes, todos, del Partido Nacional. Muchas gracias, Federico Preve, por acompañarnos. Gracias, Lucía Echeverry. Me queda preguntarte, Lucía, si ya sabemos en qué se gastaron, cómo se gastaron los fondos de la compra de las vacunas. Pregunta que yo hago hace tres años o cuatro, porque era como reservado toda una negociación directa, presidente con las empresas, pero nunca supe bien si tuvieron toda la información. Ni eso, ni el fondo COVID. Y el fondo COVID tampoco sabemos nada. El fondo COVID viene en una rendición, que es una cosa genérica, donde no podemos discriminar. ¿Y por qué no estás parada de punta pidiendo, dame, quiero saber qué es? Lo de la vacuna se llegó a analizar el costo por vacuna, pero no se pudo desagregar los costos de las vacunas diferenciadas por la marca. ¿Cuánto salían las vacunas chinas? ¿Cuánto salían las vacunas de Pfizer? ¿Cuánto salían las vacunas de AstraZeneca? Que al final fueron muy poquitas, pero no se llega a desagregar cuando uno analiza el fondo COVID, la parte de las vacunas, no se llega a desagregar eso. No hubo forma. Y con respecto a pararse firme... Hay un acuerdo de confidencialidad que... Claro que no. Y con el fondo COVID viene todo en la documentación de la rendición de cuentas en una línea sola. Con respecto a pararse firme, lo hemos hecho continuamente. No por señalar errores, para controlar y proponer y tratar de generar los puentes, porque esto tiene que ser una cosa que le sirva a la gente. ¿Sabés cuál es el problema? Una anécdota. El 22 de octubre, saqué un pedido de informe, el 22 de octubre del año 2022, quería saber cuáles eran las características del convenio que tenía hace en 33 con el CASMU. La respuesta me llegó el 14 de noviembre del 2023. Un año. Un año. Tengo pedidos de informe que deben cumplir ya los dos años. Ni siquiera los puedo reiterar más. Acceso a la información pública y comparecencias en la propia Comisión de Salud. En febrero del año pasado, al doctor Cipriani, a Henderson, el gerente general, al doctor Marcelo Sosa, vicepresidente, y al director de SAME 105 Rodríguez, les pedí cómo una empresa portuaria se enteró que ASE necesitaba ambulancia. Cómo una empresa portuaria tenía esas ambulancias, cómo se enteró ASE que le mandó un correo electrónico cuatro días antes de haberle enviado a las empresas. ¿Sabés qué? Hasta el día de hoy espero la respuesta. Empresas en la que gastaron más de 20 millones de dólares. A mí me lo dijo, no quiero decir quién, pero donde yo cargo nafta. Me dijeron, che, Leandro, ¿sabés que acá vienen unos camiones que son de una empresa, no sé, de pesca o algo así, pero que están hechas ambulancias de ASE? Posta o una cosa así. Yo no podía creer, dije, no, debe ser cosa. Y después vi, creo que fue Ariel Pereira o algún periodista que efectivamente hizo un público eso. Mirá, le dije, mirá qué noticia que me perdí por no creer, porque me pareció increíble. Increíble. La información pública sobre el gasto discriminado en medicamentos y sobre el gasto de ASE al círculo católico fue obligación de la justicia, porque no la otorgaron por el pedido. Tuvimos que concurrir a la justicia y la justicia obligara a ASE. Yo igual no creo nada en todas esas cosas desde el momento en que sé que se pueden destruir pruebas en el piso 11 de la Torre Ejecutiva, con orden de la justicia también de entregar, en ese caso, una vez data, un pedido de acceso a la información pública, en ese caso, del Senado, por otro caso. Pero yo creo que sé hasta dónde ha llegado esa manía. Vamos a un corte. Enseguida hablamos con el presidente del Sindicato Médico del Uruguay, José Minarrieta. Queremos saber la posición oficial de los médicos con respecto a estos temas que estamos conversando. En Uruguay, desde siempre, está Caribe con K. Salís a comer, está Caribe con K. Te vas para afuera, está Caribe con K. Te das un gustito, está Caribe con K. Vas a ver una peli, está Caribe con K. Ah, pero acá sí es negocio. Chocolate por la noticia. En Uruguay, desde siempre, decimos que todo está Caribe con K. Menos en Macromercado, que siempre es negocio. Siempre es negocio. En lo que va del periodo, el recorte en la ANEP supera los 150 millones de dólares. Pueden y deben rendir más. Que no te recorten el futuro. FENAPES. Los uruguayos tenemos un montón de soluciones. Con la Vita, sin la Vita. Si en 30 años te brindamos todas estas soluciones, imaginate cómo serán los próximos. Vamos por más. Si pagaste algo con los puntos de tu tarjeta y sentís que eso ya te pasó, es porque estás usando el programa Brow Recompensa. Es muy fácil. Con cada compra con tu tarjeta Brow Recompensa Mastercard, sumás puntos. Cada punto acumulado equivale a un peso para pagar lo que quieras. Descargá la app y activá el programa Recompensa, el único con el que sumás puntos con todas tus compras nacionales e internacionales y los débitos automáticos asociados a tu tarjeta. ¿Tenés Brow Recompensa? Usala para todo. Recompensa. 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 Gracias por ver el video. 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 Lo hemos hecho siempre. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Qué es el video? ¿Qué? ¿Qué es el video? 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 uno por uno. Esto se hace siempre, nosotros estábamos esperando la fecha que surgió este lunes, este miércoles perdón, la fecha que es el 6 de diciembre, no sabíamos bien, había rumores de que la fecha iba a ser el 28 de noviembre, que iba a ser el 30 de noviembre que iba a ser el 6 de diciembre, queríamos tener claro eso ahora lo sabemos es el 6 de diciembre, las 12 del mediodía y por supuesto que de este momento hasta ahí nosotros vamos a estar trabajando para convencer a los legisladores de cuáles son nuestras razones y también ese día de estar presentes para bueno, para ver para que de alguna manera los legisladores nos muestren que es lo que están dispuestos a respetar de los derechos de los trabajadores que eso en definitiva es lo que está en discusión. Si no se levanta el veto, ¿el sindicato médico va a patrocinar los juicios de trabajadores médicos? Bueno, a ver si no se levanta el veto la única vía que le queda al trabajador es hacer un juicio, que el juicio es individual, no es un juicio colectivo, ¿verdad? Por supuesto que nosotros estaríamos dispuestos la asesoría jurídica la asesoría jurídica está asegurada porque los sindicatos la tienen la estamos dando a todos ellos es más, estamos patrocinando este reclamo en el Fondo de Insolvencia Patronal para un número enorme de médicos que son socios del sindicato médico en Uruguay si hubiera que patrocinar acciones individuales por supuesto que estaríamos dispuestos a discutirlos muchas veces se ha hecho y en esta circunstancia obviamente eso lo tiene que definir el comité ejecutivo del sindicato médico pero por lógica seguramente se dé José, ¿cuál es la perspectiva laboral de esos médicos? o sea, los que estaban en Casa de Galicia ¿todos se reintegraron de alguna manera a otros servicios? porque acá hay lo denuncia lo han conversado la diputada Echeverry pero lo han dicho de otros trabajadores no médicos no hubo un gran cumplimiento del acuerdo por lo menos de parte de las instituciones que dijeron tomamos tantos socios tomamos tantos trabajadores no, no, hubo dos acuerdos distintos un acuerdo fue con los trabajadores no médicos que fue con un número de trabajadores por afiliado y hubo otro acuerdo que fue el que se hizo con los médicos en el que participamos en el sindicato médico con nosotros los dos gremios que se definió en Consejo de Salarios con un mecanismo bastante complejo en el cual nosotros presentamos una manera de ordenar el ingreso de los médicos que perdían su trabajo en Casa de Galicia a los prestadores que tomaban a los usuarios como no era posible o se nos planteó que no era posible que todos los médicos pasaran directamente a esos prestadores porque obviamente cuando hay un tema de estos hay temas de número de trabajadores obviamente había muchos menos usuarios que los que hubo en los años anteriores en esa institución entonces lo que nosotros planteamos fue bueno, hagamos, listemos y las personas que dependen que este es su único trabajo tienen que conseguir otro como todos sabemos lamentablemente el multiempleo en los médicos es prácticamente la regla entonces los médicos que solo tenían ese trabajo que no eran muchos a todos se los reubicó en los prestadores que tomaban a los usuarios o sea, los cinco prestadores ¿no? después se fue graduando eso los que tenían el 60% de su trabajo en Casa de Galicia los que tenían el 40% se hicieron varias camadas digamos de médicos y se les fue consiguiendo hasta el 70% de las horas que hacían en la institución y hasta el 70% del valor tampoco fue una solución perfecta para ellos pero sumado a que muchos tenían trabajo en otros lugares digamos que algunos también que se jubilaron hubo es bastante variada la solución para cada persona pero se compensó parcialmente se compensó parcialmente o sea es cierto que tuvimos muchas dificultades y que hay que también tener claro que el acuerdo implicaba que las instituciones recibían 19 millones de pesos al mes para cubrir esos salarios pero el ingreso de los esos 19 millones de pesos al mes lo recibieron desde el primer día pero el ingreso de los trabajadores médicos fue mucho más lento o sea que el remanente entre los 19 millones de pesos que se entregaban y los salarios médicos que iban creciendo lentamente a medida que los médicos se iban incorporando hay una diferencia de la que dar ganancia por supuesto que fue ganancia de esos prestadores y eso hay que decirlo porque son números es cierto no es una interpretación y nosotros lo planteamos directamente muchas veces en la mesa de trabajo del consejo de salarios que discutió este tema y todos sabemos que es así entonces ese es un tema que hay que considerar José ¿qué perspectiva qué opinión tiene el sindicato médico de la situación que se está viviendo en ACE? alguna veníamos charlando ahora hace un ratito con el doctor Preve también con la diputada Lucía Echeverry pero bueno por lo menos tres puntos sobre el tema del hospital del cerro no sé si lo han analizado bueno sí en particular yo escribí una editorial sobre esa situación y lo primero que quiero decir primero que el sindicato médico del Uruguay es una organización muy diversa obviamente tiene 8000 médicos que piensan de la manera más diversa y votan a los diferentes partidos políticos como es lógico y nuestras posturas son las que se definen según nuestros estatutos y según las decisiones que toman nuestras autoridades la asamblea general y el comité ejecutivo cuando corresponde eso es lo primero con respecto al hospital nosotros jamás vamos a rechazar la idea de construir de entregar infraestructura de invertir dinero en infraestructura porque de alguna manera por algunos actores políticos se quiere poner la situación en una cosa binaria como estar a favor o estar en contra y reducir la discusión pública estar a favor o estar en contra de un hospital es batardear la discusión ¿quién va a estar en contra de un hospital? o sea menos un médico ahora bien dicho esto que es importante que nosotros aplaudimos que se invierta la infraestructura para los sectores más carenciados que se atienden en la institución pública sin duda que lo aplaudimos que también nos parece bien que si hay una promesa electoral los gobiernos las cumplan porque para eso las hacen parece perfecto ahora bien lo que decimos es ¿qué estudios técnicos justifican que esa es la inversión que hay que hacer en ese lugar? si los hay los queremos ver ¿por qué? ¿por qué? porque es dinero de todos no porque los médicos tengamos digamos la prioridad para ver determinados números con respecto a la salud no, no porque es dinero de toda la población que se invierte en salud entonces ¿en qué se invierte? en un hospital en policlínicas en horas médicas en horas de psiquiatra en horas de medicina familiar y comunitaria en horas de licenciados en psicología o sea ¿en qué se invierte? bueno ¿cómo se toma esa decisión? porque si uno ve los costos si son 16 millones de dólares que se gastan bueno bárbaro pero ¿cómo se pueden hacer rendir mejor esos 16 millones de dólares? eso tiene que ser sustentado por un estudio pero los médicos no tienen problema de ir a trabajar ahí ¿no? por la zona por eso no, no, no el problema es el problema de los médicos en el trabajo en ese y en otros lugares son las condiciones de trabajo son malas en el sentido de cómo son de cómo son las contrataciones no en el sentido de que de lo de inicio que obviamente en un hospital nuevo por supuesto asumimos que está bien asumimos que está bien sino en las formas de contratación nosotros entendemos y esto lo hemos dicho muchas veces que lo importante es mantener equipos de salud en los lugares que cubran las necesidades para las cuales está creada a ese lugar asistencial y que la cubran en forma permanente y que no pase como nos pasa en hace permanentemente que los lugares quedan sin cobertura como nos pasa en el hospital Vilar de Bo como pasa en otros como está pasando en el hospital Pereira Rosel que estamos frente a las puertas de una situación complicada y eventualmente conflictiva en el Pereira Rosel después podemos hablar de eso sí, contame después que tiene que ver con que para cubrir las necesidades asistenciales de un lugar concreto de un centro asistencial los médicos deben tener contratos que los comprometan nosotros todos saben que el sindicato médico ha trabajado y cesantemente en los últimos años los últimos 10 años con nuestra concepción de trabajo médico que implica lo que hemos planteado como reforma del trabajo médico que pasa por la creación de cargos a nivel privado y funciones se llaman a nivel público de alta dedicación ¿por qué? porque son porque entendemos que es una forma primero de combatir el multiempleo y además entendemos que para asistir a la población lo mejor es tener un médico que esté en el lugar que conozca a los pacientes que tenga una trayectoria horizontal que si tiene una policlínica sea el mismo que vea los mismos pacientes o sea cosas básicas que las personas tengan su médico tratante que sea siempre el mismo y no el que ese día cubrió la policlínica que no me conoce eso son cuestiones asistenciales de primer nivel la relación entre el médico y el paciente es justamente eso es una relación es un vínculo y los contratos que está ofreciendo en este momento por ejemplo hace son de tipo contratos de 12 horas de 6 horas de contratos con una remuneración baja de 12 horas un fin de semana que qué pasa de repente pasa esto un médico joven un médico joven va y agarra el 8 a 20 del domingo porque le sirve pero la primera oportunidad que tiene para irse a trabajar en otro lugar público o privado donde va a tener una remuneración mejor y va a tener un cargo más fijo se va entonces tenemos ese problema de la migración de colegas del sector público al sector privado porque el sector público no los puede retener por supuesto que hay un tema económico siempre lo hay pero hay un tema de condición de trabajo de seguridad en el trabajo los contratos precarios que ofrece ACE a través de la comisión de apoyo por ejemplo no tienen licencia no tienen aguinaldo no tienen seguridad en el trabajo se renuevan de manera anual si es verdad se renuevan automáticamente pero perfectamente pueden no renovarse siempre la persona va a optar por un lugar de trabajo seguro pero además de todo y creo que esto es la otra pata que nuestro sindicato siempre plantea porque nuestros estatutos lo definen de esa manera también tiene que ver con una preocupación por la calidad de la asistencia porque no es lo mismo para cualquiera que haya sido paciente o no se ha tocado alguna vez consultar al médico asistirse con su médico en el centro donde conoce con las personas que conoce y que lo conocen a uno y que van a estar siempre ahí y que la semana que viene cuando venga a controlarnos va a ser la misma persona por ejemplo esa pata asistencial también depende de la forma de contratación entonces son dos patas las condiciones de trabajo y las condiciones de asistencia para la población y además en estos casos para la población más vulnerable que es la que se atiende a nivel de A en A ¿cuál es la situación del PDE y la que me decís que se puede precipitar? en el PDE de Rosela hay problemas en varios lugares en el CTI neonatal donde hay problemas de la cantidad de médicos por cama de CTI es médicos que además hacen todo lo que es la recepción de partos ¿no? y cesáreas de nacimientos entonces ahí hay una brecha es lo que ellos han denominado ellos mismos es una brecha asistencial entre la oferta de asistencia médica que se da en el lugar con las necesidades lo que implica que muchas veces esos recién nacidos o esos neonatos tienen que ser trasladados a centros privados ¿no? entonces obviamente que siempre puede haber la necesidad de contratar cuando hay una demanda muy alta pero convertirlo en la forma o empezar a reducir camas para contratar a nivel privado por un tema de costos como se plantea habitualmente o por otros temas que siempre pueden estar en la digamos cuando se dan estas contradicciones entre lo público y lo privado tienen que estar muy claras y estar muy bien definidas para evitar todo tipo de suspicacia bueno ese es un tema que estamos viviendo en Neonatología hay un tema en la puerta de emergencia porque no sé digo el plan invierno que hace todos los años que implica la contratación de más horas médicas y no médicas para asistir en los picos de demanda asistencial a los niños y a los adultos cae en estas fechas cae automáticamente pero si la demanda no cae y cae el plan obviamente la demanda va a estar insatisfecha en este momento la puerta de emergencia están viviendo una situación de sobredemanda y están pidiendo más o menos ¿por qué hay una sobredemanda porque hay alguna presencia de algún patógeno o algo eso no? bueno no porque los modelos estacionales tienen sus limitaciones ¿no? lo que estamos viendo en este momento que el pico de demanda asistencial que se produce en invierno generalmente en pediatría no ha caído de la forma que ha caído otros años porque tuvo en la vuelta un estrepto o sea decían que había sí pero esos son casos más puntuales ¿no? no fue como una cosa como un brote esto es más un pico de demanda asistencial que no baja que la explicación técnica no la voy a dar porque no la tengo pero que hay colegas que sí trabajan sobre eso y epidemiólogos que trabajan sobre esas cosas y pueden dar respuesta pero en los hechos es lo que sucede cae el plan y la demanda sigue estando entonces hay una brecha una dificultad para dar asistencia a todos los niños y los pediatras que trabajan en el periarrosel en la emergencia están saturados y nos están planteando necesitamos más horas medias y bueno y nosotros estamos también en el CTI de niños existe un problema similar hay un CTI neonatológico y otro de niños también existe problema de cobertura de camas entonces todos estos temas nosotros mantenemos un diálogo permanente como con todas las instituciones con ACE a través de nuestra unidad de negociación nuestra unidad de negociación colectiva que es una estructura profesional que tiene el sindicato que trabaja estos temas con una unidad similar que tiene ACE y bueno no estamos llegando a acuerdos que tienen que ver obviamente también con el recorte presupuestal público y con el aumento de la demanda porque después de la pandemia para acá el número de usuarios de ACE creció y es un detalle interesante esto no sabemos cuánto pero no es que no lo sabemos nosotros no lo saben las autoridades porque nosotros porque los sistemas de registro tienen dificultades y no hemos preguntado tuvimos una reunión la semana pasada en el Ministerio de Salud con la Ministra con el secretario con el que también conversamos habitualmente y no hay un número en el cual todos se pongan de acuerdo se habla de 77.000 100.000 se habla de números que no hay una base real que los sustente de aumento de cantidad de usuarios y además una reducción presupuestal como sea eso te va generando una combinación fatal es una combinación fatal aumentar el número de usuarios reducir la reducción presupuestal no puede terminar en otra cosa que no sea problema asistencial si dejame hacerte unas dos últimas preguntas vinculadas con eso de repente alguna los médicos están detectando esto que denuncian legisladores que de faltante de medicamentos en 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 los servicios de hace si esto sigue siendo esto está pasando hace tiempo si pero no se ha resuelto yo no tengo una estimación digamos numérica para dar pero si recibo todo el tiempo mensajes de colegas que nos dicen los por los faltantes hubo un momento de la salida de la pandemia que hubo lo que se llama un quiebre de stock o sea había medicación estoqueada que se fue consumiendo y bueno después empezó a correr de atrás el tema de los medicamentos y ahí donde hace plantea que hay problemas en la distribución en la logística sí, sí puede haberlos si vos tenés un buen stock eso no te pasa pero si tenés un quiebre de stock bueno te empieza a pasar eso que no llegás a tiempo para cubrir las necesidades y necesidades no estamos hablando de medicación de alta complejidad o muy cara estamos hablando de medicación de polosimientes orales para los diabéticos antibióticos de primera línea antihipertensivos antirrítmicos exacto cuestión es que a la persona que todos los días toma su antihipertensivo capaz que no tomarlo 4, 5, 6 días no es que le va a causar inmediatamente un problema de salud pero lo tiene que tomar porque de controlar la cifra de su presión arterial va a depender su función cardíaca su función cerebral o sea va a depender las cosas que le van a pasar su función renal en los próximos años entonces esos días que el paciente no ha sido de la medicación son un problema si se empiezan a sumar que va más allá de la situación aguda medicamentos estamos hablando muchas veces de medicamentos de uso crónico o sea cualquiera de las dos cosas son graves pero esto tiene una repercusión directa sobre la salud de la población bueno y por último José tiene algo para decir el sindicato médico partido este caso que nos viene conmocionando hace las últimas horas con la niñita que bueno no habría logrado asistencia no habría logrado traslado si yo sinceramente primero que obviamente es una situación horrible y bueno para la familia porque no es la primera vez que pasa una cosa si es muy doloroso y a veces también difícil para uno cuando se refiere a casos concretos donde pasan desgracias pero la verdad sobre ese caso en particular no tengo no conozco como fue y también cuando pasan estas cosas hay que tener mucho cuidado con los juicios de valor y donde están verdaderamente el problema yo no lo sé en este caso en particular o sea bien concreto Leandro si vos me preguntás esta muerte en particular fue causada porque el presupuesto se bajó no, yo no puedo afirmar eso para nada no, lo que sí es de información que tal vez habrá que confirmarla y entiendo que además es injusto preguntarte hasta que esto no se confirme pero a mí me llamó la atención que le diga bueno tenés que llamar a la ambulancia y llaman una, diez no atiende nadie no te llega no sé es desesperante bueno el tema el problema de traslados el tema de los traslados a nivel nacional es un problema está siendo complicado el sindicato médico ha apoyado un proyecto de ley que fue presentado por un ex presidente de nuestro sindicato Julio Trochanqui con otros colegas un proyecto de ley para la situación de la asistencia en la ruta y para el traslado en todo el país que duerme en los cajones del poder legislativo y que no tiene un presupuesto específico por supuesto por eso no se aprueba pero el tema de los traslados a nivel nacional el tema por ejemplo no tiene que ver con este tema pero el tema de los accidentes en la ruta y de la cobertura de los accidentes en la ruta en las rutas nacionales es un problema es una carencia que no este gobierno que el sistema nacional integrado de salud no resolvió pero no de ahora de hace muchísimos años y que es imperioso resolver para nosotros para para el futuro el futuro gobierno sea cual sea que asuma para este también por supuesto debería ser una prioridad solucional ese problema y para eso hay que invertir este porque no es solo este la ambulancia acá la ambulancia allá es un sistema un sistema que funcione que permita llegar al lugar en el momento y en la oportunidad adecuada y eso requiere una coordinación que además en nuestro país hay facilidades para hacerla por ejemplo es un país chico que no tiene grandes accidentes geográficos que uno puede llegar a todos lados o sea se puede hacer no estamos hablando de una central nuclear estamos hablando de algo que tiene solución y que hay propuestas concretas para solucionar lo que están arriba de la mesa no hay que diseñarlas están diseñadas el tema es la voluntad política y los recursos ¿no? y bueno en eso si el sindicato médico tiene claramente una línea de acción de apoyo a ese proyecto de ley o a un proyecto de ley que solucione ese problema una ley que solucione ese problema y recursos que solucionen ese problema que es un problema para toda la población pero que afecta más a los más vulnerables como todos los problemas de salud afectan cuando hay carencias los más afectados son los que tienen menos recursos muchas gracias José Minarrieta mucho éxito además en tu gestión ahora frente al sindicato médico muchísimas gracias vamos a estar atentos a lo que suceda en esta sesión el próximo miércoles 6 de diciembre el mediodía donde se va a definir finalmente estaremos muy atentos y bueno y tenemos la esperanza porque no hay que perderla ustedes tienen que negociar ahí tenemos la esperanza de lograr levantar el veto y bueno si no se logra por supuesto vamos a ir a las barras y entendemos que es una lucha que vale la pena dar y que la opinión pública la conozca y que se sepa y que cuando se resuelva al final por un lado por otro la gente sepa lo que se ha pasado pero más son más de mil dos mil también se habla el número de trabajadores es una barbaridad si y hay que tener en cuenta que hay algunos de esos trabajadores fundamentalmente trabajadores no médicos de bajos recursos con trabajos que ya de por sí no están bien remunerados y que se quedaron sin trabajo y que no tienen trabajo hasta el día de hoy o sea para nosotros también es una preocupación nuestra preocupación no pasa exclusivamente por los médicos son compañeros del equipo de salud que están en esa situación y toda esta movida tiene que ver sí con los derechos de todos los trabajadores médicos y los médicos a cobrarse sus haberes pero también tiene que ver con solucionar el problema a personas concretas de carne y hueso que están sufriendo una situación desde hace dos años de la cual no tienen ninguna responsabilidad ellos trabajaban en un lugar y daban lo mejor de sí en ese lugar y eso es un elemento que creo que hay que tener en cuenta no, claro es crucial eso gracias Vina Rieta por habernos acompañado gracias a ustedes gracias a todos y todas los que nos están acompañando vamos a un corte enseguida volvemos a tomar un café con Víctor Hugo Popi velando acá en Legítima Defensa Segunda Dosis los uruguayos tenemos un montón de soluciones con Navidad sin Navidad con Navidad con Navidad sin Navidad sin Navidad sin Navidad con Navidad con Navidad con Navidad sin Navidad sin Navidad con Navidad si en 30 años te brindamos todas estas soluciones imaginate cómo serán los próximos vamos por más con Navidad con Navidad con Navidad en un mundo saturado y hasta abrumado por la información es vital apoyar un medio de comunicación alternativo que desafíe el status quo que aporte una perspectiva diversa para pensar de forma crítica y hacer aportes a la construcción de un futuro más sustentable es una voz para aquellos que no tienen voz en los medios hegemónicos es una plataforma para las ideas innovadoras y las voces disidentes apoyar a caras y caretas es fomentar la libertad de expresión y la diversidad informativa el Ministerio de Industria Energía y Minería aprobó el decreto 242 barra 23 que modifica el reglamento del mercado mayorista de energía eléctrica habilita que los grandes clientes de UTE puedan comprar la energía a generadores privados creando un subsidio millonario a los grandes empresarios pérdida que asumirá UTE la cuenta es sencilla lo pagaremos todos y todas en las tarifas residenciales pequeños productores y comerciantes la tarifa eléctrica sigue siendo injusta bajarla es posible AUTE PITS volvemos con legítima defensa segunda dosis gracias a todos y todas los que nos acompañan bienvenido Víctor Hugo Popi velando ¿qué tal Leandro? bien quiero recordar a la gente que sigue está abierta la excursión para norte de España y Portugal que vamos a hacer entre el 25 de mayo de 2024 y no me acuerdo que si el 13 14 de junio nunca siempre estoy para revisar pero son como 17 días esa excursión está abierta vamos a hacer el norte de España ¿fuién al norte de España? ¿alguna vez? no, yo no pasé de Madrid ah, esto es más al norte Pais Vasco Galicia La Coruña está lindo ¿no? y después todo Portugal bueno en el 092 982 986 obtenés toda la información sobre esta excursión en breve vamos a armar una reunión en SIUR que es la agencia con la que hacemos estas excursiones para que los que quieran puedan venir e interesarse y conocer bien bien a fondo la propuesta así que si además te interesa estar en esa reunión también avisa en el 092 982 986 eso no implica ningún compromiso implica las ganas implica las ganas de conocer la propuesta de excursión que que estamos armando para el 2024 que va a estar movidito el 2024 bueno Popi ¿con qué arrancamos? con el terremoto argentino con la victoria de Javier Gerardo Miley en el balotaje yo había tenía toda tenía todas las fichas puestas que perdía lo dije acá y ganó y ganó por más de 10 puntos te escuché el jueves sí el jueves analizamos junto a Ina Finos Génova Marco Terulli también con con dos invitados de lujo Julia Estrada y Diego Sturward Diego ese estuvo muy bueno está bien interesante el análisis que hacen tanto de lo que se viene en perspectiva económica en la Argentina como las razones de este triunfo de Miley una persona tan exótica ahora lo que estamos viendo en las últimas horas en Argentina es que Macri le tomó el gobierno como un parásito le puso el ministro de economía le puso al ministro de seguridad sí a Bullrich pero también a Caputo Luis Toto Caputo que fue el que se endeudó hace 100 años en el gobierno de Macri el arquitecto financiero del endeudamiento de ese sobreendeudamiento que y que además ahora dice Caputo que para resolver el problema de las letras esas que hacen que es como una caldecita gigante que está que le cuesta como el 10% del producto a Argentina es un desastre eso que lo inventaron ellos va a endeudarse más pues las letras están en pesos y se va a endeudar en dólares yo no sé lo que va a venir en Argentina pero dicen que va a estar va a ser brutal por los primeros meses por lo menos hay una cosa que estoy de acuerdo con lo que dijo Mujica sobre que el viejo radicalismo y el peronismo probablemente no entendieron la crisis que había Argentina porque me parece que hubo una lectura equivocada de la realidad esa diferencia tan grande no sé cuánto se envidió el malestar de la sociedad argentina ¿en qué sentido hubo una lectura equivocada? yo creo que tenían muy claro el malestar de la sociedad argentina los peronistas tenían claro 250 puntos pero vos fíjate una cosa ellos decidieron apostar a un igual de repente hubieran perdido igual pero hay una cosa que es nueva en las sociedades occidentales que es el peso que está teniendo el malestar ciudadano con los partidos políticos y con sociedades que no resuelven los problemas al contrario y eso yo qué sé porque mi ley es mi ley Zelensky era también una especie de cómico de la televisión un actor ¿Zelensky el presidente ucraniano? sí ah te puedo contar en un segundo si querés te cuento porque es interesante esto no sé si la gente lo sabe Zelensky es un actor hizo una serie en Ucrania una serie tipo Netflix que fue un boom en Ucrania hace unos años que se ponía que se llamaba el presidente él hacía de presidente y como fue tan exitosa la serie proyectó esa imagen y presentó un partido político con el nombre de la serie donde él que era el personaje de presidente iba a volverse presidente y ganó las elecciones y mirá como terminó en tremenda guerra pero eso sí que es una demostración de que ya es cualquier cosa pero fíjate yo que sé el movimiento cinco estrellas en Italia era un cómico sí Pepe Grillo Pepe Grillo más serio igual que cualquiera de estos Jimmy Morales Jimmy Morales en Guatemala otro humorista que termina de presidente lo que tienen en común es que se presentan como fuera del sistema tiene un planteo muy disruptivo fíjate los planteos de mi ley dolarizar que parece que no lo va a hacer eliminar el banco central terminar con los subsidios terminar con los despidos de los trabajadores privatizar todo Spalter fue un adelantado si Spalter hubiese estado en esta época y se presentaba y de repente Petinati y para mí al Senado llegaba seguro hizo actos en el Palacio Peñarol me llenó sí hizo actos en la Plaza de los Bomberos también ¿cómo se llamaba? ¿cómo se llamaba el? Pinchinati Pinchinati Petinati es el otro ese no junta votos ni para diputados Pinchinati no Pinchinati es así así ¿verdad? sí espalter fue un adelantado realmente además todo el mundo lo que quería Spalter además de ser un gran humorista un tipo inteligentísimo estos personajes exóticos lo vemos Jair Bolsonaro también es un exótico recordá que era un diputado durante muchos años pero era un tipo ¿cuándo es que saltó así a la palestra? cuando en el impeachment a Dilma Rousseff que por otra parte se probó ya que eso no tenía ninguna base él al votar el impeachment lo hace en homenaje a los militares que la torturaron que la torturaron sí me acuerdo tipos así con un planteo que es como delirante y llegan a presidente ¿no? no tanto no solo es el malestar también hay operaciones de prensa yo creo que lo que pasa es que vos tenés que ver primero la centro derecha como que ha perdido fuerza y el cordón sanitario no funciona como funciona en algún momento en Europa para frenar la ultraderecha ¿no? yo no creo en eso no creo que eso exista hablan los politólogos de eso no, pero existió en Francia en su momento ¿no? para la la Le Pen chica ¿cómo es? la Marine Le Pen y había que elegir entre Sarkozy y Macron fue no y Marine Le Pen sí la teoría de que esto es la ultraderecha porque Macron es un gobierno súper progresista ¿no? no, claro pero lo que pasa es que hay votos en el mal menor es una complejidad que hay pero yo lo que te digo es que hay yo creo que hay malestar hay poder mediático hay una cantidad de cosas que influyen en esto pero hay una batalla cultural donde está el poder mediático en esto que empezó con una cosa que es el desprestigio de la política ¿no? yo otro día estaba en la cola de la mutualista esperando que me dieran al médico me vieron a señalar al lado mío que decía estaba hablando por teléfono yo no creo en los políticos son todos iguales son todos la misma cosa y esas cosas van penetrando penetrando hasta que aparece alguno y dice cualquier disparate como este que habla contra la casta aunque él fue diputado en la parte de la casta ¿no? y porque además recurrió a la casta ahora con Macri y Bullrich ¿no? pero son discursos que prenden hay que preguntarse por qué prenden esos discursos y lo copian todos mira la casta el concepto ese la casta en una campaña electoral que de manera exitosa lo promovió Podemos en España contra el PSOE y el Partido Popular y fue un éxito y estos que toman Podemos está en la antípoda de mi ley Podemos es una división de izquierda y la antípoda en todo sentido en todo sentido está para abajo ahora no sé vamos a ver el gobierno de Pedro Sánchez dejó a Irene Montero y a Ione Belarra afuera fuera del gabinete vamos a ver si están para abajo vamos a ver si están para abajo yo creo que van a estar muy para arriba en los escaños que han perdido acordaron en sumar y sumar no quiero entrar en la política española sumar intentó vetó a la gente de Podemos en particular a Irene y a Ione por los que yo tengo gran aprecio personal incluso el otro día hablé con Ione en Macondo si la vi estuvo muy bien claro que está muy bien ella y Irene para mí son de las mejores ministras que ha tenido Europa incluso en términos de la mujer de igualdad de desarrollo pero no quiero entrar en la parte de España vamos a la parte argentina el concepto de casta esto también tiene mucha razón Pepe Mujica la derecha te está robando términos la denuncia de castas o de esos elencos que son como era una cosa que hacía la izquierda mirá y se presenta como un libertario el concepto de libertario viene del anarquismo se lo roban todo y muchos jóvenes entran como por un tubo en eso porque lo ven a él como un anarco libertario como si fuera el que está en contra del establishment ubican la política y el Estado como responsable de sus problemas y tiene el Estado tiene responsabilidad aparece un tipo como este que dice voy a barrer con todo eso porque que es lo que tiene el planteo de la ultraderecha que es disruptivo pero le dura 10 minutos ya le tomaron el gobierno caputo como ganan las elecciones que pasa porque hasta la propia Giorgia Meloni en Italia también moderó su discurso y su amor por el fascismo pero mantuvo mantuvo bueno está es impresentable también hay un clima de época que favorece a la ultraderecha ahora conectémoslo con Uruguay porque no olvidemos que el binomio es Javier Mele una persona absolutamente mal de la cabeza o sea cualquiera que lo haya visto se da cuenta Victoria Villarruel una persona de la dictadura claramente iba a tomar mate con Videla a la cárcel es eso y a la que más en teoría le iban a dejar toda la parte de defensa vamos a ver seguridad 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 se lo dieron a Bullrich que también lo único que promete es palo y el entusiasmo de algunos políticos uruguayos con el triunfo de Millet del gobierno del presidente Millet dijo la charla que me llamó a la madrugada la charla con la calle Pou fue formidable o sea debe haber sido bien Javier vamos arriba Luisito y hay una identificación y a mi me interesa señalar esta identificación porque a ver si estás de acuerdo porque lo que no se anima porque en Uruguay sería impresentable no existen las condiciones sociales para que alguien con un discurso de Millet prospere en Uruguay en Uruguay hay mucha adhesión al Estado hay mucha la gente tiene mucho respaldo a lo público mira ahí es vamos a arrasar con todo pero ellos al manifestar esta especie de adhesión están diciendo que el proyecto ese que es un proyecto autoritario neoliberal y con contactos con el fascismo no los ven mal no se animan a llevarlo adelante acá pero si a festejarlos en otro lado si no se van a plantearlo porque condiciones para llevarlo adelante no creo que tengan tampoco no no tienen pero por eso se ven tan entusiastas pero además hay cosas de entusiasmo que llega al paroxismo cuando plantean que va a modificarse el Mercosur gracias a Millet cuando lo más probable es que Millet haga pomada todo si lo dejan hacer Millet es vamos a ver hasta donde llega Millet en la práctica Millet dijo yo no me voy a juntar con Lula ni con los chinos porque son comunistas Xi Jinping le mandó una carta felicitándolo y la carta de Millet es prácticamente ah pero es es Millet después de tomarse dos lesotans Xi muchas gracias es como claro es que cualquiera porque es un poco así también Popi no es cualquier persona el que se le para de manos a Xi Jinping o al presidente de los Estados Unidos el cacareo es una cosa pero cuando te mandan una carta no cualquiera tiene la presencia tenés que tener convicciones muy fuertes porque si no se achica después que llamó al representante del maligno al Papa Francisco le pide disculpas disculpas y lo invitó a ir a Argentina el Papa Francisco lo llamó ahora y ahí cambian empiezan a ser como mansitos el problema es lo que va a hacer adentro lo que pasa es que ahora da la sensación de que Macri le tomó el gobierno y hay un discurso de Macri que anda por ahí hace pocas semanas antes de las elecciones donde él habla de por qué no había que votar a Milley había que votar a a Patricia a Patricia diciendo ya juntos por el cambio porque es un movimiento inmaduro dice él muy blandito fácilmente infiltrable y lo está haciendo y lo hizo es como ¿te acordás de aquella película famosísima Alien el octavo pasajero Macri es el octavo pasajero loco es un parásito hay varias películas así que te toma el cerebro y los tiene como controlados eso es la impresión mirá los ocho ministros que se han hecho públicos aparentemente habría una reducción muy grande del número de carteras los fundamentales ¿no? Caputo Ministerio de Economía es el financista de Macri Burrich Seguridad eso es tremendo ¿no? para ver quien va parece que va Mondino a relación internacional que es un poco de los dos ¿no? porque Millet Mondino es una básicamente es una es un cuadro de eso de la 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 derecha argentina para las relaciones internacionales ¿no? está bravo eso ahora no quiero que nos terminemos nuestro puesta a punto sin comentar algo café nuestra puesta a punto con café sin comentar algo que no probablemente obviamente no vimos además lo hablábamos antes pero hoy en el programa Santo y Seña le hacen una entrevista a Marcel es gracioso esto a esta altura ¿no? hay que ver el contenido hay que ver la entrevista hizo que se uno siempre se pregunta justo Marcel le va a dar la entrevista ¿y por qué? bastante Seña ¿por qué? yo digo repente soy medio a mí me da gracia vos vos te preguntó ¿por qué y para qué? no será para hablar más de la calle Pou yo me acuerdo no sé si te acordás ¿cómo llamás el actor este de Yankee John Penn sí John Penn que se entrevistó con con el Chapo Guzmán y John Penn se entrevistó con muchísimas figuras y se armó un lío muy grande con eso seguro ¿no? porque estaba en la clandestinidad también el Chapo y este también está en la clandestinidad entonces uno se pregunta ¿hay que entrevistarlo o hay que agarrarlo? ¿no? no Poppy yo creo que vos como periodista si sos un periodista y un periodista de investigación puede ser una nota yo no lo cuestiono eso la parte esa periodística no lo sé no lo quiero puede ser una nota 20 yo tengo una discusión cuando se hizo una entrevista a Gavazo no, no es lo mismo está bien pero yo digo ¿es necesario hacer una entrevista a Gavazo? ¿para qué? ¿para qué? hay gente que no no necesita que vos la entreviste ¿viste? lo que es no estoy de acuerdo no es lo mismo una entrevista que una operación ¿viste el libro de Gabriela Fossati de la exfiscal? sí lo publica el diario del país donde ella dice sentirse alegre haber dejado al presidente afuera y ataca a la fiscalía no, no, leí no lo leí eso es una operación como ya el diario del país había publicado ¿te acordás? el libro de de Amodio Pérez son operaciones políticas de la derecha bueno ¿y quién te dice que esto no es una operación? ¿y a vos qué pensás? que no es una operación yo no, sí pero yo lo que te digo es que yo no creo en el periodismo absolutamente aséptico que yo pueda entrevistar a Hitler porque a Goebbels y vendo ¿no? no no creo en eso ¿no? ¿cuáles son los recuerdos Pepe? Pepe Popi ¿los recuerdos de qué? supongamos ¿no? que efectivamente es como cuentan que fue en un avión y después en dos helicópteros a un sitio en el medio de no sé dónde de la nada a entrevistar la periodista de Canal 4 a entrevistar a Merced no hay nada no hay el Estado no sabe el Estado no sabe ¿qué tendría que hacer el Estado? ¿llamarla? ¿cómo fue? no sé capaz que le dejas hacer la entrevista hacer la entrevista pero ahí se ubique a Merced claro pero ¿viste lo que se llama en el combate a la droga una entrega vigilada que se hace que se deja para dar el cargamento para que llegue a destino y ahí agarra pasan cosas raras Popi ¿cómo es que la orden de la alerta roja de Interpol de la esposa de Merced en Paraguay desapareció? ahora que él quiere entrar a la familia acá desapareció ¿cómo que están investigando en Paraguay cómo fue las 13 o 14 funcionarios que pudieron haber hecho eso es obvio que hay complicidades por todos lados y yo ya te digo no vi la entrevista porque está haciendo ahora ¿no? pero que cosas que va a decir Merced me imagino no yo no puse ningún peso para comprar el pasaporte hubo un adelanto en cada en cuatro y dijo que no puso ningún peso claro gratis obviamente una cosa que es de cajón está contra la legalización de la droga es como una joda porque se le acaba el negocio no coimía todo el gobierno a decir no no ya había mandado un video que en el cuatro te acordás así que no sé cuánto no entienden nada dicen pavadas no el presidente no tiene nada que ver el Luis sí la calle es bueno tal